A veces solo quiero estar muy lejos de la realidad Vacía en un lugar frío, sin luz ni obscuridad Total, siento que solo vemos sombras Aquello a lo que nombras Y luego te acostumbras o hasta te enamoras Son solo apariencias No quiero ver morir más carnales antes que yo Vete puta, estoy completo Te dego yo, soy yo Quien guía mi vida nadando contra corriente Pues todos quemos en la cascada Sin ver que hay delante la muerte Quizás otra etapa antes de volver más fuerte Incluso en otra especie más avanzada De este cosmos tan gigante Que la energía solo se transforma y tú eres luz Que tras entender tu pasado Vendrás nuevo de Yabuz Yo pendientes tengo algunos, tanto puros como turbios Tantos triunfos como caídas vendrán No te salva ningún dios Que esa voz no es de él ni del diablo Antes creía hablar con ellos Hoy sé que es parte del humano El yin y el yang, el bien y el mal Jesús, satán Desde que naces tu suerte es al azar Más siempre te puedes alzar De las cenizas o brillar Como el oro tras uno dice en el fango No quiero que sea diferente Solo espero más sonrisas Y cubrir mi rap de lodo Pa' disimular mi rango Yo solo soy un vago Creando otra de tantas maravillas En poesías épicas y subterráneas Solo digo la verdad No sé de qué te espantas Estoy disfrutando la vida con un toque y unas guamas Solo quiero estar lejos de todo En el estudio de mi casa Fumando bien plaza Hoy solo quiero estar lejos de todo Una luz me guía Pero vengo desde el fondo del mundo En lo más profundo me encuentro Profanando versos vírgenes Viniéndome dentro Hoy solo quiero estar lejos de todo Una luz me guía Pero vengo desde el fondo del mundo En lo más profundo me encuentro Profanando versos vírgenes Viniéndome dentro Cuento mi vida en versos y no les veo fin Siguen surgiendo anécdotas que dejan huellas en el beat Cada fin, cada guama, cada historia El mic nos graba, cada trabe sabido cruzar Aunque cayera y levantara Aguante la vara, hoy la mía pesa más que el oro Puro, duro y crudo, escupo cromo a tu audifono Folio lleno de problemas Que no me alivian la culpa Pues censuran mis neuronas, aquello que no concuerda Quiero un beso de su boca y después evitar preguntas E imaginar multiuniversos Como en la teoría de cuerdas Desatar la rabia contenida La realidad, escapar por la ventana Como humo en libertad Mientras prendo un porro alejo malos sentimientos Viajo a mis adentros, creo estos textos inmortales En el tiempo, y a donde vaya Tras la muerte los llevaré Pa' recordarme y aunque reencarne los rapearé Volaré de las cenizas como un fénix Pero antes, me queda mucha vida Para ser feliz, estoy creando mi escuela Y tras siete años aún no es vieja Pero es solo el comienzo de un sinfín de versos Que esperan por salir, como en el día a día Siguen surgiendo anécdotas, mimicuar De historias únicas, de locos poetas Desde Apodaca, el sinfín rec Hoy, solo quiero estar lejos de todo Una luz me guía, pero vengo desde el fondo del mundo En lo más profundo me encuentro Profanando versos vírgenes, viniéndome dentro Hoy, solo quiero estar lejos de todo Una luz me guía, pero vengo desde el fondo del mundo En lo más profundo me encuentro Profanando versos vírgenes, viniéndome dentro Profanando versos vírgenes, viniéndome dentro Gracias.